Señal Directar Hola, mi nombre es Nuria Ruiz de Viñaspre, una poeta española y bueno, para todos los oyentes de Canal 44 Señal Informativa quiero hablaros un poquito de mi último libro, Las Abuelas Ciegas que se había publicado recientemente en Ediciones Arlequín muchos de vosotros probablemente conozcáis ya la gran trayectoria de 30 años de esta editorial. Bueno, es un libro que, para poneros un poquito en contexto que nace, se gesta en una isla lanzaroteña en España en una isla donde ya el paisaje te lleva un poco a la memoria a querer desenterrar lo que hay debajo del lenguaje es un paisaje muy desértico, muy solitario con un único ruido del viento contra la piedra es un libro que habla de las palabras pero también de toda la memoria en toda su extensión a partir de un momento tengo una experiencia con una mujer que tiene Alzheimer en la misma isla y yo creo que en ese instante el libro quiso incorporar muy amorosamente esa historia que nos interpela que me interpelaba a mí, que nos interpela a todos la memoria la memoria y esa enfermedad insondable casi como el lenguaje que puede ser el Alzheimer os invito a todos a leer este libro lo podéis encontrar en la página de la editorial www.arlequin.mx y bueno, pues un saludo muy grande desde España a Señal Informativa Señal Directar Nosotros noches a quien les ha un tiempo